No sería mejor, el comentario polémico comentario de Moria Kazan sobre el futuro de Lisi Tagliani Quizás, Moria Kazan no le tiene tanta fe a Lisi Tagliani como lo hacen los altos mandos de Telefe. Y un comentario de la diva en la emisión de intrusos de este martes llamó la atención. . En intrusos, este martes, Marina Calabro anunció que Lisi, que este año brilló al lado de Marley en Por el Mundo, será parte del canal de Viacom. La señora Pampita ya tiene reemplazo en la pantalla de Telefe, porque casi seguro que va en su horario. . Contrato firmado para Lisi Tagliani. Será conductora 2019, comentó la panelista. . . Al parecer, a Moria Kazan no le cierra muy mucho el asunto y decidió hacerlo notar con algunos comentarios que dejan entrever que no le tiene fe a la humorista. . . Contame la carrera que está haciendo Lisi Tagliani. No se puede acreditar. No se puede creer que sea una mimada de Telefe. . . . . . . . . . Sin embargo, luego cambió el tono. ¿No será muy rápido? ¿No sería mejor que sea co-conductora? A ver si le quitamos la alegría a esta mujer. . 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 Ella puede ser excelente segunda, dar el pie para que hagas el gol, y eso te transforma en primera también, pero que te den la responsabilidad de un programa, en Telefe y antes del noticiero, es muy pesado. Hay mucho peso en la espalda, concluyó.